Elisa, buenos días. Buenos días. Primera pregunta, ¿han venido muchos cubanos a cambiar euros? Bastantes, bastante cubanos. ¿En los últimos días cuánta cantidad más o menos? En un promedio de 350 personas diarias. Diarias, cubanos todos. La mayoría. La gran mayoría. La gran mayoría. ¿Cómo está la disponibilidad de euros? ¿Se están llevando muchos? ¿Se han quedado sin disponibilidad? La disponibilidad hasta ahora se ha podido satisfacer. Vamos a tener disponibles para la próxima semana sin límite de monto. Ya ahorita en este momento se toman órdenes porque sí ya ha sido sobrepasado el límite que podemos manejar para esta semana. Ya, en esta semana se la agotaron los... Se nos agotaron, correcto. Pero sí hay disponibilidad para la próxima semana. Correcto. ¿Y los que estaban comprando hasta que se las agotaran tenían un límite de la cantidad de euros que se podían llevar? En nuestros días hemos estado manejando montos entre 800 y 500 euros de acuerdo a lo que tenemos en inventario. No más. Nada más. ¿Esperan para la próxima semana tener sin límites euros? Correcto. Después del día miércoles es que vamos a tener ya la capacidad de respuesta. Ok. ¿Y los cubanos que vienen vienen preocupados por llevarse más cantidad de los límites? Correcto. Sí. Sí, las solicitudes son bastante... ¿Tienes unidad de los montos más o menos en promedio? En promedio estamos hablando por promedio 8.000, 13.000 euros por persona. ¿Por persona? Bueno, la compañía, usted me comentaba que es una compañía europea que él tiene recién. Somos compañía basada en Europa, Londres, España, Italia y aquí en Estados Unidos, en Miami principalmente. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tan difícil te está haciendo conseguir euros ahora en Miami? Bueno, luego en Jonte y de Jonte tuve que ir acá de antano porque aparte que para allá no había. Estaba 1.29 y aquí fue el lugar que encontré un poquito más barato, 1.26. Vine hasta acá para poder coger 3.000 euros. ¿Y tienen disponibilidad aquí en las casas de cambio para darte el dinero? Aquí hay reservándolo dentro de una semana con antetiempo porque ahora mismo no tienen ahora. Para el día 24. Uy, ¿estás cambiando euros para mandar remesas o por qué piensas viajar a Cuba? Para viajar a Cuba. Para viajar a Cuba. Para viajar a Cuba. Dale, gracias. Gracias.